Yo no sé si tú viste que recientemente hay una nueva variante que se llama Omicron que está haciendo que se cancelen varios vuelos porque sí, tenemos una nueva variante hoy en día lo que no te mata, muta y lo intenta de nuevo solo el 24 de diciembre se cancelaron alrededor de 2000 vuelos y esto ha seguido a lo largo del 25 del 26 de diciembre así que como esto va a ser muy común en los próximos días yo te voy a explicar cuáles son tus opciones y qué tú puedes hacer cuando te pase Hey que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video yo soy Abel, yo subo contenido de viajes y turismo si es la primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido como este y si después de ver mucho mi contenido te quieres sumar a ser miembro del canal pues te lo voy a agradecer es una suscripción mensual en la cual tú apoyas a que este canal siga creciendo y se podría decir que te vuelves un patrocinador de los próximos videos el link de eso está en la descripción entonces, ¿qué hacer si te cancelan un vuelo? según la superintendencia de transporte, aéreo obviamente porque no es terrestre cuando cancelan un vuelo los viajeros tienen derecho a lo que es una reprogramación o a un reembolso entonces para explicarte bien cómo funciona una o la otra vamos a explicarte bien lo que es la reprogramación las reprogramaciones funcionan de la siguiente manera cuando te cancelan un vuelo automáticamente las aerolíneas te asignan una nueva fecha de vuelo es decir, como que te ponen automático la nueva fecha en la cual tú vas a viajar pero no es obligatoria esta fecha ya que la aerolínea está obligada a que el viajero pueda decidir si cambiar esta fecha o no o sea, ahí viene lo que es la reprogramación es decir, cuando ellos te asignan una fecha de vuelo si tú no puedes viajar en esa fecha por X o Y motivo tú tienes derecho a reprogramarla tú o al voucher que eso te lo voy a explicar más adelante ¿cómo tú lo reprogramas? bueno, pues es bastante sencillo tú simplemente vas a reprogramar la fecha vas a elegir cuándo tú vas a viajar o sea, la fecha de ida y la fecha de regreso en dado caso de que sea ida y vuelta y la ventaja de la reprogramación es que tú puedes hacerlo sin ningún costo extra o sea, ya cuando tú eliges la fecha sea a 9 meses en el futuro tú no tienes que pagar ningún costo extra porque se canceló el vuelo por causa de la aerolínea entonces, o bueno, por causa de la variante que ya vendría siendo no culpa del viajero entonces ahí tú no vas a tener ningún costo extra puedes ponerlo para la fecha que tú quieras sin costo extra una cosa importante es que la aerolínea cuando te permiten cambiar la fecha siempre lo hacen como que un máximo de un año o sea, de un año futuro o sea, tú puedes reprogramarlo hasta 365 días entonces, es una ventaja porque en este caso tú no tendrías que pagar nada extra tú simplemente puedes reprogramar y listo entonces, antes de explicarte cómo funcionan los vouchers te voy a pedir que si te está gustando o te está pareciendo útil este video te suscribas porque ya yo sé que hay gente que está viendo los videos y no se suscribe eso no se hace eso no se hace y yo no me voy a quedar callada así que suscríbete y deja tu like para que me ayudes con el algoritmo de YouTube dale, suscríbete es gratis bien, entonces ahora vamos con el reembolso aquí sí existe una queja bastante común con los viajeros y es que piensan como que el reembolso es en efectivo o te lo van a depositar a tu cuenta y realmente no lamentablemente ninguna aerolínea está obligada a devolverte tu dinero el reembolso funciona en forma de voucher el cual tú puedes canjear en la misma aerolínea ya sea, aunque no sea el mismo vuelo es decir, por ejemplo suponiendo que tú tenías un vuelo desde Santo Domingo hasta Panamá y tú decides reprogramarlo y tú dices no, yo quiero ir a Costa Rica pues entonces el reembolso en voucher te va a servir para que tú reprogrames a cualquier otro destino es decir, que estos vouchers te permiten a ti tú gastarlos en los mismos servicios que ofrece la aerolínea ahora bien hay personas que deciden cambiar la fecha o elegir el voucher esto tiene como que un pro y un contra o sea, me refiero a los vouchers lo bueno es que puede ser que por ejemplo tú decidas tomar el voucher y que en la próxima fecha que tú vayas a viajar el vuelo esté más económico entonces en este caso suponiendo que el vuelo está a 70 dólares más económico o entonces tú te ahorras 70 dólares y esos 70 dólares lógicamente vuelvo y te repito no te lo van a dar en efectivo pero te sirve para una futura compra o sea, que si por ejemplo otro vuelo te cuesta 300 dólares ya tú sabes que te va a contar 230 porque tú tienes 70 en fondo o sea, que es una ventaja si encontraste un vuelo más barato excelente ahora el contra o sea, el punto negativo es que puede pasar todo lo contrario que el vuelo esté más caro en este caso si la otra fecha que tú decidas viajar y con la cual tú vas a cambiar el voucher está más caro pues entonces tú tendrías que pagar la diferencia y en base a mi experiencia lo más probable es que el vuelo se ponga más caro porque es que a medida avanza el tiempo los vuelos siguen poniéndose mucho más caro mucho más caro y mucho más caro así que esto de cambiar el voucher es prácticamente una lotería o sea, un 50-50 puede ser un 50% de probabilidad de que si lo encuentre más barato como que un 50% de probabilidad de que no vuelvo y te repito en mi caso he visto que generalmente están más caros pero quizá tú no eres tan salado como yo y si lo encuentres más barato entonces tú debes revisar siempre cuando te cancelan un vuelo probablemente la aerolínea te va a mandar un correo diciéndote que te cancelaron el vuelo y te va a enviar la reprogramación ahí tú tienes las dos opciones de entrar y cambiar esa fecha bueno, que en realidad serían tres opciones porque hay una reprogramación automática está la reprogramación que tú decides si la vas a hacer y también está lo del voucher la opción vuelvo y te repito que yo más te recomiendo es la reprogramación que la hagas tú porque no tiene ningún costo extra no tienes que pagar nada de impuesto de que por el cambio de fecha ya que el vuelo no está cancelado por culpa tuya sino por culpa de la aerolínea o por la nueva variante entonces si no te quieres arriesgar pues entonces la reprogramación es lo ideal ahora bien si tú quieres arriesgarte y ver si efectivamente tú puedes conseguir un vuelo más barato o si tú eres una persona que posiblemente viajes a futuro en esa aerolínea pues entonces la opción del voucher no está tan descabellada porque como puedes conseguir un vuelo más económico te vas a ahorrar tanto para ese viaje como para el futuro ya en cuanto a los hoteles y las actividades que tú vayas a realizar en el destino pues yo te sugiero que te pongas en contacto con el hotel para ver si ellos te permiten hacer como que una reprogramación de las fechas o sea un cambio de fecha en el alojamiento y en cuanto a las actividades verificar también si estas actividades se van a ofrecer para la fecha que tú tienes pensado viajar luego realmente no sé cómo funciona directamente desde las plataformas de búsqueda de los hoteles ya sea booking Expedia Tribago eso del cambio de fecha pero te sugiero si ponerte en contacto directo con el hotel a ver qué opciones tiene porque tú sabes que los hoteles en fechas diferentes se van llenando entonces ya eso no es culpa ni tuya ni del hotel si te lo permiten pues lo más probable es que sí que te cobren un carguito extra y si no pues excelente pero nada esa es la explicación que yo te tenía por si tú quieres viajar o estás pensando en viajar en los próximos meses y se te cancela un vuelo ya tú sabes más o menos cómo realizar estos tipos de cambios si te gustó el video no olvides suscribirte y nos veremos en la próxima peace y si te gustó y si te gustó